Y buenas, ¿qué tal? Este es amigo GrooveDarlay, reportándose para otro gameplay de Dead Island Y pues les deseo que tengan uno de los mejores días antes de comenzar este gameplay Como ya saben, pues amigos, atención GrooveDarlay Que de hecho, pues en todo el juego me pongo como sinónimo GrooveDarlay O sea, ya se me quedó hasta el Pokémon GO Entonces, bueno, cambiado de tema, vamos a continuar donde nos quedamos Que... ¡Uy! ¡Chinga la suerte! ¿Cómo? ¡Chingan! Que, pues bueno, tuve que reiniciar, o bueno, el juego me reinició hasta cierto punto Pero lo bueno es que al menos no tengo que estar matando de nuevo a todos los con pistola Entonces ese fue un punto a mi favor Ahora esperemos que en esta parte no se me trabe Porque pues ya recuerden lo que me pasó La última vez que venía aquí con el armamento Se me trabó y pues ya valió madre la parte del juego Que ya no me dejó avanzar y ya no pudimos... Esa parte es muy sencilla y muy fácil Aquí a veces había unos con armas Pero pues creo que ya no aparecen ahorita Creo que ahorita nos matamos a estos Y luego nos van a pedir que hagamos un favor Que les matemos a unos tipos Y en fin, también estas cosas espero que estén disfrutando Lo que es The Racing 3 Porque, bueno, mi plan al menos ahorita es grabar todos los días Dead Island Para ver si nos lo acabamos antes de tiempo Nos acabaríamos Dead Island Nos acabaríamos The Witcher 3 Para que ya, pues casi es nada Igual los DLC de Fallout 4 Y en su lugar van a tomar The Racing 3 y Gears of War 4 Que en su momento ya están salidos Ya tengo, ya tengo básicamente el dinero de la preventa Yo creo que a inicios de octubre Ya compro el paquete de edición gold O sea, la de 2.000 pesos, no recuerdo Que viene con todo el juego Más el Season Pass Más los extras del Doom Zombie Nada, creo que para multijugador Este... Quienes son los que generalmente están ahorrando Y tal vez para octubre tengamos un par Más que nada, no tanto por el presupuesto Sino por el tiempo O sea, te voy a entrar a meter series Recuerden que no es fácil Siendo uno que ahorita ya es uno Porque pues el marioneta ya se fue Así que básicamente donde estoy yo Ok, vamos a decirle que ya terminamos No puedo hacer nada Tengo que darle a ella cosas de inventario No me sirve, no me sirve Tengo que darle cosas y después las vendo Créanme que no siempre me las quedo La pistola, revolver, fusil Ahí está Dame Yo te llevaré a Moen Pero no será fácil Para alcanzar a él Necesitamos un barco Y el único barco que tuvimos Was stolen por ese maldito Afran Si quieres hablar con Moen Tienes que regresar ¿Tienes que puedes hacerlo? Sí De hecho ya a partir de aquí Ya me dejan ir atrás Me dijeron Puedes tomar algo que necesites Por ejemplo cuchillo O eso Ah mira ya me van a dar el logro De armamento excepcional De consigue 5 armas De hecho no sabía si quería grabar Pero pues ya me estoy dando cuenta Que tengo el tiempo encima Y ya básicamente me acabé Las misiones secundarias También voy a seguir grabando Anima Geo de Memory En mi tiempo libre Y espero retomar De hecho debo de retomar Dead Island Rhetor Revenge Porque pues no es mucho Lo que se consume de tiempo Entre otros pequeños proyectos Pero En su debido tiempo Yo pienso grabar Máximo 3 gameplays al día Eso no incluye Misiones secundarias Porque es el tiempo Que yo tengo para jugar Una hora y media De hecho debería jugar Menos Left 4 Dead Y entonces me da Más tiempo de hacer Gameplays La verdad Pero bueno ¿Para dónde tengo que ir? Mapa Blalala Destino Me iría más rápido Por aquí El problema es que aquí No hay auto Y toda esta zona Hay que pasarla con auto Entonces Es más fácil Normal Llevarnos Uy Y si me voy para la izquierda El auto hace para la derecha Ahí está Si aprendí Aprendí algo en mi curso Pero no sé cómo dejar bien De hecho Casi no No utilizo mucho El auto Muy rara vez Tiene 6 meses Que no conduzco De hecho Entonces Me preocupa que se me vaya a olvidar Pero Si tengo como 6 meses Que no he conducido Un auto Más o menos Aproximadamente Creo que la última vez Fue Creo que No tiene más Ya casi va para el año Creo que en diciembre Cuando compré los regalos De navidad Fue la última vez Que me dejaron conducir Un auto En fin Entonces bueno Como estaba mencionando Voy a estar Bastante ocupado Con los gameplays Debo que también Desminuir mi cantidad De jugar Pokémon Go Pero por suerte Ya me van a hacer paro Con las Poképaradas También me dicen Oye ¿Por qué no jumpeas? Y yo dije Nel Una parte de mí dice Nel Quiero ser Joto Y otra parte de mí Pero bueno Al menos no tendría que estar ahí Gastando dinero En saldo Y todo lo demás Para jugar Pokémon Pero el problema Es que necesitaría Me dijeron que necesito Un Android Un Bueno Un celular con Android 6 Y yo me pongo a pensar Porque también A mí no me gustaría Que me dieran Van Prefiero jugar Natural Y además Yo soy 24 Este Naturalmente O sea jugando De manera legal Y ya me lo No soy 23 Y yo voy a pasar Ya a 24 Entonces imagínate Que de manera legal De repente Te hicieran van Por una pendejada Pues obviamente no Como dirían Bueno Si uno fuera A nivel 11 O 12 Quizás no sentirías Tan feo Porque dices Bueno Lo recupero En uno o dos días Pero Perder 20 y tantos niveles En un momento Se sentiría yo feo Aunque también Depende si te vas A Central Park O el DF O otros lugares De hecho En Chapultefec Está chido para jugar Pero bueno Esas son Historias diferentes Uy Ya llegué Lo bueno es que Me estaciono bien Ahorita también Voy a subir un poco más De race Y tengo dos Para que he grabado En lo que es Sábado y domingo No subí videos Entonces El día del lunes Se va a llenar de videos Y Me voy para atrás Ya atropelle A por delante Ya muérete Siempre tan sutil Creo que el auto No puede entrar O si Ya hay un momento En que el auto No te deja entrar Y tienes que irte a pie Oh no manches Me sacó No es broma No apreté El de salida Me sacó Literal Se trabó el juego Porque a fuerzas Tengo que salir Por esta parte Yo me acuerdo Que aquí Había un coleccionable Me acuerdo Si aquí O más adelante ¿Cuándo llevamos De gameplay? Siete minutos Y contando Vamos bien Vamos bien Siempre checo Tengo un cronometro Para no pasarme Los veinte Entonces como les dije Vamos a tratar De hacer quince minutos De gameplay O dieciséis A menos que la historia Se extienda Porque en The Witcher Siempre pasa eso Que yo digo Voy a hacer de veinte Y terminamos haciendo De veinticuatro minutos Jejeje Pero eso me ha hecho Se puso interesante En The Witcher Yo estoy así De a la madre De que ya tienes que Este Ir contra los vampiros Y son un montón Y pues ahorita Tienes que encontrar Al ancestro Para enfrentarte A A la visita De Cloud Tiene un nombre raro Ya muérete Ahí está Y es la razón Por la que yo no juego Call of Duty Porque así Así no mataría a nadie Hay un experto En shooters Mira Ya había matado Yo soy super lento Por eso no Yo no juego Nada de multijugador Bueno Rara vez juego Multijugador Porque pues obviamente No se me da Yo siempre Lo he repetido Muchas veces A mi el multijugador Nunca se me ha dado Bueno Si pero con mucha práctica Obviamente Por ejemplo Si a mi me ponen Un juego Y me lo estoy jugando Todos los días Solamente con práctica Agarro la onda Pero A mi se me puede olvidar O sea No soy Soy esos de que agarran práctica Pero si dejas de jugar Te oxidan muy feo Y por ejemplo A mi me han pasado Muchos juegos Pero tengo amigos Que aunque dejen de jugar Retoman el juego Y se les quita el oxidado O sea Nunca se oxidan O sea Y ya saben perfectamente Como jugar En los shooters Y yo la verdad No No A mi no se me da Mucho eso Tengo que practicar Retomo Si se me olvida Tengo que volver A practicar más Lo mismo pasó Con el Gears Award Cuando lo dejé Y después lo retomé Y dije Santa madre ¿Qué es esto? ¿No? Pero bueno Es decir Aquí Está ya otra Esta es mía Ah Ya me acuerdo Que aquí está lleno De estos vatos Ya me acuerdo Que están llenísimos Ahí está Murió uno Ahí hay otro No sé Qué está esperando Está esperando Que salga O algo así Oye Ya me acordé Ya muérete No sé No sé por qué Explote No debí Ya muérete De hecho Esta arma Tiene vales infinitas Así que no No es como la de Halo Que te la puedes llevar Me acuerdo Cuando estuve Haciendo el gameplay De Halo Estuvo muy interesante Uy Uy No puedo bajar ¿Por dónde bajo? Ah Porque no puedes Bajar por ahí Me acordé Puedes bajar Aquí las escaleras Normalmente Ay Normalmente Dije Y por aquí Puedes bajar Si es cierto ¿Hora? ¿Hora esos gritos? Parece que estamos En la revolución Bueno no En la calle Rebo Para los que no saben Para aquí La calle Revolución Es una de las calles Más peligrosas Y más Si pasas de noche Así que Ten mucho cuidado Es un chiste popular Que luego no es tan chistoso Ojalá Te roban A mí por suerte Nunca me han robado Y ojalá Nunca me pase Bueno como Si me han robado Pero no directamente De saca la lana S Sino En sentido de De este En el sentido de De que Pues me lo han sacado Del bolsillo ¿No? ¿Cómo me distraigo Cuando estoy allí Apuntando? Y de repente Me distraen con sus cosas Y yo ¿Cómo le doy? ¿Cómo le doy? Entonces ahí es cuando Me pongo a pensar Siempre me ha pasado En The Race Si me pasa demasiado Porque no estoy acostumbrado A pensar Mi estrategia Contra los psicópatas Y como son juegos Que no Que es la primera vez Que paso Este Para mí los de Racing Si me trabo En la historia O sea Si me quedo pasmado Y me pongo a pensar O me pongo ahí Este Hacer mis cosillas Entonces luego Por eso Me falla demasiado Jugar Este Me falla mucho Cuando juego De Racing Me quedo callado A veces Hay momentos Es que me quedo callado Hasta con los psicópatas Generalmente Pues es que se pone Muy muy bueno Por ejemplo Les recomiendo Que ahorita Voy a ver ¿Qué partes He subido? He subido Dos de The Racing La tercera La voy a subir Junto con esta De Dead Island El mismo día De lunes El martes Voy a subir otro Uy ¿Qué pasó? ¿Qué pasó amiguito? Ok El martes Voy a subir otro Y el miércoles Yo creo que ya está Con la dinámica De saludos Para el día No el lunes Es que el lunes Es dinámica de saludos Y de ahí Ya no hay dinámica De saludos Hasta el ¿Ora? ¿Y este cuándo Se mudó? ¿Y este cuándo Se mudó? O sea No vi cuándo Se movió Ahí está No vi Les juro Que yo no vi Cuándo se movió Este ¿Cuándo Llevamos? ¿12 minutos? ¿Sí llevamos 12? Sí, 12 Falta Es que ese No vi cuándo Se movió Pero Sé que tenés Mucho cuidado Porque los propios Enemigos Se mueven En determinado Tiempo Si tú estás En un lugar Ellos como Que te rodean Entonces pues hay que tener Mucho cuidado con eso Por ejemplo Este puente Aquí no hay nada En el árbol Y me acuerdo que Ay Chido Me acuerdo Precisamente de eso Ah No manches ¿Dónde estás Mijo? Ah Sí Me acuerdo Que aquí te van A dar más De fusil Entonces Siempre en su inventario Traten de deshacerse De Lo que son Pistolas O cosas Inútiles Por ejemplo Los fusiles Valen como 100 y tanto Te puedes hacer Una llave Y agarras Un fusil Me acuerdo Que aquí adentro Había uno Siempre había uno Ahí Que me agarraba De sorpresa Cuando intentaba Subir Ese lugar Está interesante Creo que hay una parte Donde te salen zombies No huyas mijo Ya te tengo En la mira ¿Dónde estás El otro? Es que pensaba Que era tanque Ahí está Y Por eso No Por eso No soy bueno Con el sniper Ahí está Tengo que deshacerme De algunas cosas Impresión De inventario Deshacerme De Esto no me sirve Y algo de valor De 300 Esto tampoco Para recoger Los fusiles Fusiles Uy Iba a decir fusiles Pero no Aunque ahorita Que lo pienso Lo más correcto Sería hacer Dinámica de saludos El martes Para lo de miércoles Y jueves Que dure Es que ¿Sabes qué sería bueno? Revolver retomar La dinámica de saludos Lunes Miércoles Y viernes Pero ahorita Voy a estar bastante ocupado Y de hecho No tengo que hacer Tanta dinámica de saludos Porque También ya voy a entrar Este año Que viene a trabajar Ya Ya es mi año Lo dije el año pasado Que iba A regresar A trabajar Pero Surgió algunas cosas Y ya no se pudo He visto terminar la tesis Antes Me atrasé con mi tesis Y el servicio militar Que el papeleo Lo llevé demasiado tarde No es broma Y ahorita Este Con todo esto Y ahorita Con todo esto Ay no manches Ahí había para curarme Entonces Se ha vuelto un relajo Pero pues ya Por suerte Ya hemos estado arreglando Las cosas de mi vida Y yo espero Terminar la tesis Ya Para Si le tengo Tienes ganas Yo espero que Para noviembre Ya tengo terminada Pero si sigo de flojo Yo creo que para enero Pero no Porque Tengo un límite Para entregar la tesis O sea No es tanto De que yo quiera Y Ahí está Hubieron varios Todos por menso Acá hay uno Es seguro ¿Qué? Ah pero hay un coleccionable 16 minutos Llevamos de gameplay Espérame Ahí te disparo Ya me tenías harto Ay creo que aquí había Algo de coleccionable Creo que solamente Era ese Pero siento que había otro Yo les juro Bueno no puedo jurar Porque ya saben Que no es muy locura Porque no saben Lo que hagan Pero yo estoy Casi seguro Que quería un coleccionable Ah mira ¿Saben que me acordé? Creo que se me levantan Los zombies después ¿Dónde? Oye Tranquilo Ahí hay uno Mira Ahí hay otro No manches Ya Sal Es que yo me apresura Pero ahorita va a salir Y me va a disparar Sal Ahí está Ahí está ¿Dónde está el otro? Ahí está Ahora Si es fusible Llévenselo Ay carajo ¿Dónde está el otro? Entonces como estoy diciendo Si es fusible Llévenselo Si es pistola Déjenla Si tienen el inventario lleno O sea Obviamente El fusible Te da más De lo que De lo que llevarían Por ejemplo Ahí lo está usando fusible Ven aquí Sabes que algún día Tienes que salir Y ya está Hay que realizar Pistola Este tiene fusible Y creo que ya terminamos Ay no puede ser Creo que no terminamos Porque Creo que más adelante Había Otra partecilla Y ustedes siempre lo quieren Ya más Más pequeño Los gameplays Entonces pues bueno Vamos con la dinarica Saludos Antes de adentrarnos A este lugar Y sirve que explora A ver si ya Se nos está olvidando algo No olviden Darle like Compartir Para que el canal crezca Suscríbanse Para los que son nuevos Si los que ya están inscritos Comparte los videos Con sus amigos O redes sociales Recuerden que cada vez Seamos más Y si un día llegamos A los mil Quizás rifaremos Algo de gol Porque se supone Que la meta Era haber llegado A los mil Desde hace cuando Pero pues las cosas No sucedieron Como nos esperamos Pero En fin Voy a dejarles Con este hermoso Paisaje Mientras leo Sus hermosos Nombres Sus hermosos Y sensuales Nombres Y vamos con Nuestro primer Y sensual Nombre El cual es Javier Venegas Hola Tengo Daniel Alexander Ap Amigo Gael Can Contreras También para Carlos Fabián Villana Botero Otro para Edwin Félix Otro para Uriel Estrada Ruiz Otro para Fer Plaza Otro para Neymar Baltierra Otro para Ricardo Jason Perter Azo Ricardo Jason Peter Todd García Azo Te la mamaste A mi Con tu nombre Un fuerte Saludo Y un fuerte Abrazo Otro para Cristian Martínez Chaboya Ya sabes Amigo Siempre Te mando Un fuerte Saludo Y un fuerte Abrazo Y por último Para César Aguilar Ahí están Los 11 Y pues bueno Martes Saludos Y hoy va a pasar Para el lunes Pero yo creo que voy a grabar Otro de Dead Island Y entonces ya saben Que yo grabo uno De Dead Island Por día Teóricamente hablando Y entonces Pues lunes Este parte El martes Hubo otra Pero temprano Así que el martes Dime Saludos Cuídense Y nos vemos